Y el que no quiera bailar puede hacerlo El soltero es una prensa, familia y mucha valía Que lo usan con los puñaleros En la llanura barrigia El soltero es una fiela y de muchas brujerías De los huertos aguaceros Y del sol de mediodía Y cuando cuando acabase una mayor simpatía En las tardes se pone un luz como una alegría Y justo en el iniquiriqui de la mayor esperanquía El soltero es mi sombrero, es mi mejor compañía Él conoce mis secretos y toda mi iniquiriqui de la mayoría A saldarme los vientos como un estar vacía Lo uso porque me gusta, no creas que es una manía El soltero es mi sombrero, parte de la vida mi guía ¡Morada! ¿Y dónde está la gente de Venezuela? ¿Dónde está la gente de Venezuela? ¿Dónde está la gente de Venezuela? ¡Ese es el entusiasmo! Le queremos todos los domingos aquí en Rancho, Miami La Dóxica del Llano se hace presente Reciban el cordial saludo a este servidor, Marco Jiménez De la capital de Venezuela, Caracas Cianero de corazón Pero represento mi música, mi cordial, donde quiera que me pare Y aquí lo estamos demostrando hoy En este prestigioso lugar, Rancho Miami En la Florida ¡Cuidado admiración! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! Ah, 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 a la, ah, 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 ah ¡Ay, Bianca de todas mis vientos como unosphero Que acompanan después de tomar un café! Me lo pongo en la mañana, el día me deje el divierto cuando voy a dar parada, me toca la conversación, si un cumbrero me acorrala, los tengo de modo vivo, salida y me da igual, el sombrero hecho de mar, y el del cojo hecho de mar, tengo un sombrero viejito que ha salido a la sabana, con mi estrejo del rejo del cuero de una orejana, cuando me pego la sed, me sirve pa' beber agua, cuando te vaquería, si hay que saltar de soñada, la tiempo achó la mis pena, cuando mi alma se guayaba, el cuento ya me salvó, de que un toro me matara, porque me sirvió de manga, para esquivar la jornada, con mi aromio y a mi sombrero en el mar, se debería al mar. Gracias, gracias.